En el siglo XXI, 10 de octubre de 2010, la gente de Bonaire fue recolonizada, desplazada y abusada como nación por los Países Bajos, un miembro de la Unión Europea y las Naciones Unidas. Holanda cometió atrocidades contra el pueblo de Bonaire. La desigualdad social, la opresión de sus derechos y la supresión de su cultura en Bonaire impuso leyes políticas, reglamentos e impuestos. Despojaron a la gente de sus recursos alimentarios, naturales y tierras heredadas, y los dejaron en indigencia a las comunidades locales. Los bonaerianos, ahora una población reducida, se ha convertido en un grupo minoritario en su propia isla en menos de una década. James Inies es el primer antillano que habló públicamente en el C24, Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas. En 2005, un joven banquero comercial de unos 30 años, expresidente y miembro fundador de la plataforma de ONG Bonaire, jugador nacional de tenis y fútbol, abandonó su vida profesional como banquero comercial y se convirtió en activista de derechos humanos, antes de la disolución de las antillas neerlandesas el 10 de octubre. El 10 de octubre de 2010, Bonaire se incorporó e integró a la historia holandesa, lo que no se hizo de acuerdo con los principios de autodeterminación de la ONG. En su opinión, los políticos y las partes interesadas de la isla carecían de haber aprendido de nuestra historia colonial, parecían estar comprometidos a seguir un sistema de gobierno establecido por los holandeses que fue impuesto, por nuestra división y autodestrucción y no por nuestra emancipación, empoderamiento y construcción de nación. 2010, Bonaire obligado a ser parte de Holanda, como estandarte público sin igualdad de derechos, convierte al pueblo de Bonaire en ciudadanos de segunda clase en el mismo reino holandés y la acción holandesa. Por lo tanto, nuestras fronteras se abrieron para la migración sin restricciones de europeos holandeses, a través de campañas promocionales agresivas en Holanda, residir en Bonaire con vacaciones fiscales y beneficios y posteriormente pueden votar después de 90 días en las elecciones locales. El señor Finnis sacrificó 222 días protestando día y noche por la refrenda. Después de dos meses, el gobernador notificó al señor Finnis y su grupo con 48 horas de antepasión para que se mudaran y dejaran de protestar. Pero tuvo que retirar su orden después que cientos de personas acudieron a la oficina del gobernador y protestaron para cara al señor Finnis, para que pueda seguir protestando. El señor Finnis se negó a abandonar la oficina de gobierno hasta que se concedió un referéndum. Referéndum 18 de diciembre de 2015. 5.040 igual al 65.55%. Voto no rechazo abrumador. Después de 222 días sin parar, sentados 24 horas del día, los 7 días de la semana, frente a la oficina del gobernador, los políticos firmaron un acuerdo con el señor Finnis para brindarle a la gente de Bonaire un referéndum para que el señor Finnis deje de votar y pueda irse a casa. El parlamento holandés se negó a arrestar el restado del referéndum del pueblo de Bonaire, que rechazaron el estado actual y voto no. En KBB se embarcó en la campaña de donación SOS Naciones Unidas para ir a la sede de las Naciones Unidas para exponer las acciones antidemocrático e ilegales holandesas. 26 de junio de 2016. Con la bendición del pueblo de Bonaire, el señor Finnis subió a un avión decidido a visitar la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Contra todo pronóstico, se hizo historia cuando el señor Finnis habló en el C-24 de las Naciones Unidas. A través de recaudación masivo de fondos y donaciones, NKBB se contrató al Dr. Corbin y al proyecto de estudios de dependencia para iniciar el proceso de volver a incluir a Bonaire en la lista de territorios no. Reunión y cabildeo con embajadores de la ONU. Vicepresidente Sierra León. Vicepresidente de Cuba. Presidente de Venezuela. En 2018, con gran determinación, el señor Finnis llevó al gobierno de opuesto de San Estaquio a la sede de Caricom para concienciar sobre las atrocidades holandesas. Abril de 2018. Reunión histórica en Georgetown, Guayana, con el secretario general de la sede de Caricom, presentando el libro verde de Bonaire y el libro blanco de Statia a Caricom. El señor Finnis asistió a la reunión de Caricom en las Bahamas para concientizar a todos los países de Caricom. Ministro de Relaciones Exteriores y Vicepresidente de Guayana, señor Art Greenish. Actualmente Presidente de Surinam, señor Chan Santo. Ministro de Relaciones Exteriores de Grenada, señor Peter David. El señor Finnis continuó la misión de concientización en todo el Caribe y América Latina. Actualmente Barbados, Caricom, embajador, señor David Comiche. El señor Finnis ha enviado denuncias sobre violaciones de derechos humanos por parte de los Países Bajos, desde 2012 hasta 2020, a la Oficina de Ginebra del Alto, Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos. El señor Finnis encargó a la Oficina de Activista de la NKBB, está dos banderas de cabildeo y unificación con las antiguas islas de las santillas irlandesas. Curacao. Actualmente Ministro, señor Charles Cooper. Donación hasta la investigación SGA. Sainz Mark. Primer Ministro, señor William Mark. Aruba. Primer Ministro, señora Evelyn Weber. Cabildeo Copal. México forma alianza con las islas santillanas y caribeñas. Tuati Mandela, nieta de Nelson Mandela y Winnie Mandela. Hubo tres atentados contra la vida del señor Finnis. Septiembre 2012, enero 2015, junio 2017. El gobierno de Bonaire, en representación de los Países Bajos, arrestó ilegalmente a señor Finnis, en presencia de ministros y representantes de Holanda y las islas santillanas en Bonaire, el 6 de septiembre de 2019. La anexión ilegal resultó en una migración masiva de colones que despojó a los nativos bonaerianos que en la última década fueron reducidos y convertidos en minoría en su propia isla. No tienen representación en ningún foro y no tienen ninguna voz para defender sus derechos. Por favor, apoye nuestra lucha para volver a incluir a Bonaire en la lista de territorios autónomos de las Naciones Unidas. Pueblo de Bonaire, sus derechos a la autodeterminación, la descolonización y la reparación.